En días de tanto ajetreo, ellos tampoco paran, ni su jefe, el portero mayor. Antes de ganarse las tres franjas del uniforme, este abulense vivió el 23F nada más empezar a trabajar aquí. No solamente llevarle el vaso de agua, sino pasarle una nota. El trato es muy directo con los diputados. A sus órdenes un centenar de ujieres, los únicos que pueden entrar en cualquier rincón del Congreso, como Diego, un segoviano que lleva aquí casi una década. Estás trabajando en una especie de museo, pero además es un museo que funciona. Si alguna vez escucharon aquello de con luz y taquigrafos, eso le toca a milagros. Punto único del orden del día, investidura del candidato a la presidencia del gobierno. Es la segoviana del servicio de taquigrafía, escribe lo que se dice y cómo se dice en el hemiciclo. Tenemos que fijarnos en si un diputado o diputada está diciendo algo en una esquina del hemiciclo o en una esquina de la sala. Hay quien tiene una relación aún más estrecha con los diputados, está en el gabinete médico. Sí, hay médico en el Congreso, tres doctores y tres enfermeros, como Ignacio, un soriano que lleva aquí dos años. Mareos o principalmente caídas de gente que viene de visita de fuera. La discreción reina entre los trabajadores, pero hay algunos que tienen que contar todo lo que se puede contar. En el departamento de prensa se estrena en plena investidura una zamorana. No sabíamos que íbamos a comenzar en un día como hoy, que desde luego no se nos va a olvidar nunca. Como ella, en la Cámara Baja trabajan unas 1.500 personas que tampoco olvidarán jornadas tan movidas como estas. Gracias.